¡Alejandro! Don Genaro, ¡dichoso los oídos que lo escuchan! Me pareció que te estaba quejando de mí. Pero, Don Genaro, aténdame. Ya se acercan las siestas navideñas y quiero hacer mis compras con tiempo. ¿Cómo que no tienes plata y qué hiciste con tu liquidación? ¿Liquidación? ¿Qué es eso? Esa palabra no existe en mi diccionario. Mira, eso te pasa por pelotudo. Te falta calle, hijo, ¿por qué no hiciste como Fernando Barros que se levantó un platal de salud? ¿Cómo puede haber gente así que no tiene sangre en la cara? ¡Sinvergüenzas! Le dijo la sartén a la olla. Además, no me compare con ese momón de saco y corbata. Bueno, vas a ver, Floro, ¿dónde está mi plata, Don Genaro? Bueno, me acabo de acordar que toda tu liquidación la tiene mi nuevo contador personal. ¡Ah, qué buena noticia! Y se puede saber cómo se llama para pasar por caja. Apunta, hijo, no te vayas a olvidar. No, dígame, yo lo memorizo. El nombre de mi contador personal es Juvenal Silvio. Búscalo en el cienciano. ¿Cómo? Y búscalo rápido y no se te vaya a adelantar el techo y barra. ¡Chau! Otra vez volví a caer. Siempre confío y confío y me la volví a hacer. Bueno, amigos, sigue la campaña de seguridad vial donde en Lima y todo el país han sido multados más de 4.000 peatones irresponsables. Y precisamente ahí pasa uno, recontra y responsable. Mire, no cru... Oiga, 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 por favor, dígame una cosa. ¿Que usted no ve el crucero peatonal? Este, mi disculpa, creo que me tí la pata. Pero, señor, usted no puede pedir ayuda. No escucha los claxons. Oiga, un momento, pero si usted es sordo, ¿cómo escuchó para voltear el cartel? Ah, es que yo leo los labios. Bueno, eh, mejor dejémoslo ahí, pero al menos es ciego. Eso sí, soy ciego en los ojos. Ah, bueno. Perdón, perdón, señor. Disculpe la molestia. Sí, dígame. ¿Me permite cruzar la pista a este pobre hombre? Pero, por supuesto, siga nomás. Tenga la vuelta, señor, por acá, por favor. Tenga la vuelta, sígame, por favor. Pase, pase. Cuidado, pase nomás, por favor. Dios mío, todavía hay personas que sirven a sus semejantes. Increíble lo que estamos viendo, amigos, en vivo y en directo. ¡Muchachos! ¡Ya le conseguí otra víctima al ataque! ¡Soy muro! 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 Bien, amigos, seguimos aquí cuidando los cruces peatonales y las calles para que no se cruce otro peatón imprudente. Y justamente, amigos, hablando del tema, y vemos a este imprudente peatón que está cruzando nada menos que por el mismo centro del cruce de los autos. A este señor no le importa nada. Vamos a acercarnos. ¡Na, no! ¡Oiga, peatón! ¡imprudente! ¿No quiere que le pongan una infracción? Primero muéstrame tu champiñón. ¡La prensa, me muero! ¡Horrrrón! Tenía una lengua. Padre, ¿pero qué hace usted aquí? Bueno, aquí estoy buscando como loco que alguien me dé una buena empujadita. ¿Cómo que una empujadita? Lo que pasa es que él se ha malogrado mi carro a media cuadra y necesito una empujadita. A eso me refería. No, bueno. Estoy buscando una cruda que me engañe. Padre, por favor. Padre, tranquilo. Pero eso no justifica que usted falte a la señalización vial. Es usted un pecado infractor. Lo reconozco. Y acerto la multa. Soy un potón irresponsable. ¿Cómo? No, un peatón irresponsable. Y si esto me ha pasado es porque ando solo, sin chofer. No tengo nadie que me ayude. ¿Solo? ¿Cómo? ¿Y su asistente? ¿Cómo? ¿No se enteró la anaconda que se tragó un tipejo en el Amazonas? No me diga que ese tipejo... Sí. ¿Y murió? Murió. ¿Murió su asistente? No, la anaconda. Murió envenenada. La pobre nunca había comido un cholo pezuñento. Por más que le hicieron un lavado gástrico, no pudieron salvar a la anaconda. Era mucha pezuña para ella. ¡Qué barbaridad! De ese día ando solo a todas partes. Más bueno, ¿solo qué? Mal acompañado. Es una lacra. ¿Qué estás hablando? Oye, ¿cuándo vas a cambiar? ¿Por qué eres así? ¿Qué es esto que hace? ¿Qué es esto que hace? ¿Qué es esto que hace? Me niega, mi mora. Saca, saca, saca. Y lo peor de todo que te pone es hablar que soy pezuñento. Y lo que no te va a soportar, que un anaconda me comió y se murió porque no aguantó mi pezuña. Y después que hablabas en la casa que sí, que nunca tienes pezuña. Que tus piececitos lindos, bonitos. Olían a flores de huerto, ¿sí o no? Flores de huerto, perdón. Olían a perro muerto. Lárgate mi vista. Cierre si no doy lo que tienes por boca, basura. Está bien, está bien, está bien. Fúchela. No es lo que te da la gana, está bien. Ahora me dices, lárgate, ¿no? Ya, me voy, me voy, está bien. Me largo y nunca más me busques, ¿ah? Me voy. Pero eso sí, que antes todo el mundo se entere. Señores, yo, yo soy el que se lo pongo rojo al padre. Explique. ¿Cuándo es eso que se lo pone rojo? Cuando esta bolsa de estiércol dice que me lo pone rojo, se refiere al semáforo que está junto al hogar y está malogrado. Y como no cambia de luces, es que me lo pone rojo, pero el semáforo. Ah, semáforo. Pero pone rojo, a eso te refería. Eso ponía rojo, ¿no? Que era el semáforo, no era que yo te ponía rojo. Era rojo. Perdón, ¿ya terminaron su escenita? No, sí, 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 ya terminamos, ya todo ok, todo ok. Ah, bueno. Encima de meterse donde no lo llaman, usted antes de llegar acá ha cometido una tremenda falta, señor. Tremenda falta, ¿pero qué falta está hablando, señor? Yo he hecho el cruce por la vía peatonal. He hecho lo correcto, ¿por qué me trata así? Eh, sí, pero cuando usted cruzó, cruzó en luz verde para los autos, pero estaba en rojo para peatón. Qué vergüenza, un anticucho más en tu prontuario. Eres un asco como ciudadano. Lárgate, infractor de acequia, afuera. Ya sabes qué cosa, ya me cansé que acarreco. Lárgate, vete, vete, vete. Me voy, sácame la mano, me voy, me voy. Vete. Me largo. Ya y nunca más me busques, ¿ah? Pero eso sí que todo el mundo se entere, señores. Yo, yo soy el que se lo hago contra el tráfico. ¡Ay, mi madre! ¿Un tráfico? Explique eso. ¿Cómo que se lo hace contra el tráfico? Pero aquí, lo que pasa es que aquí cuando dice contra el tráfico me lo hace, ¿no? Es que como es un chocado vehicular, y además las pistas, avenidas y perejas están rotas, él es mi chofer. Y es el que mete mi carro contra el tráfico para salir del atolladero. Claro. A ese contra el tráfico te refería, ¿no? No, no, no. No, no era que yo te agarraba y... ¡Ajá, já, 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 já! ¡Túpido bestia! Eh, padre, disculpe, ¿qué opina usted de la nueva campaña de educación vial? Bueno, yo la verdad... ¿Sabe qué cosa? Este, yo creo que eso está correcto, ¿ah? Yo creo que esas multas deberían haber aparecido hace mucho tiempo, porque hay mucha gente que realmente no respeta la ley de tránsito, agarran, cruzan por donde le da la gana, no respetan el semáforo, eso realmente para mí está correcto lo que hagan. Por eso que hay mucho accidente, amigo, demasiados accidentes. ¿Quién te quito el bocé para que ladre, estúpido? ¡Perro chusco! ¿Eres un perro chusco? Y mira, con chiquen en las orejas. ¡Qué barbaridad! ¡Has muerto para mí! ¡No eres nadie en mi vida, desotrador de siglo! Mira, mira lo que estás hablando, mira lo que estás hablando, mira lo que estás hablando. Después no me estés llamando a mi Facebook, no estés agarrando, no me estés llamando a mi Twitter, mandándome mail, a mi correo, a mi celular. Me voy, está bien, me voy, ¿ya? Y nunca más me estés buscándome. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿No me está diciendo que me vaya? ¿Cómo que no? ¿Dónde vas? Devuélveme la silicona, que te puse los glúteos para que se te vea más potón. Oye, si quieres que me voy a quedar por esas siliconas, estás bien loco tú, ¿ah? ¿Sabes qué cosa? Tú mañana mismo dime dónde vamos, ¿a qué clínica? ¿A qué hora? Y para que me hagan la operación. ¿A qué clínica? ¿Qué clínica? Aquí mismo te los voy a arrancar. Ahí está. La nalga izquierda. Ahora la derecha. La nalga derecha. ¿Cuánto me han costado? ¿Po los perros? ¡Ay, mi perro! ¡Caldó! Ahí está. ¡Vas a llorar! ¡Vas a llorar, maricón! ¡Vas a llorar, maricón! ¡Vas a llorar, maricón! ¡Haga algo, amigo! ¡No llores, maricón! ¡No! Me voy a pelar, no. Dime, maricón, lo que quiera, pero me he quedado sin p***, pero así sin p***. Que todo el mundo se entere, señores. Yo, yo soy el que se la guarda al padre. ¡Qué maldito! ¿Qué es lo que está pasando? Un momento. ¿Cómo que se la... ¿Cómo que se la guarda? ¿Qué condenece que me la guarda? Se fría que me la guarda, pero la camioneta en la cochera. Claro, para no dejarla mal estacionada. Esa es la guardada que decían, ¿no? Que la camioneta era no que yo te la guardaba. ¡Vaya! ¡Mécil! No, 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 no. ¡Padre Maricín! Dígame. ¿Vende reglamento de tránsito para peatones? Por supuesto que si quiere uno. ¡No! ¡Quiero una gruesa! ¡Ay, una gruesa! ¡Y así me vas a casar, Solaponga! Bueno, yo con una gruesa voy saltando como una... ¡Ahí! Eh... Señor Olano Mostajo Mina. Sí, diga, amigo. Eh... Muchos infractores peatonales... Ajá. ...han justificado... ...sus faltas argumentando que las líneas... ...no se ven. Ustedes, ¿qué prefieren? ¿Las líneas blancas o las líneas amarillas? No, si casualmente dicen que no se ven... ...entonces yo prefiero las líneas blancas, amigo. ¿La blanca? ¡Claro, pues! Toda la vida tenía que haber las blancas. Mire, para mí la blanca... ...la blanca es lo máximo. Yo la verdad que no podía estar sin la blanca. Es más, les voy a contar que la blanca... ...yo la piso día y noche a la blanca. ¡Qué extraordinario! Y más, yo creo que a todos... Se quedó con la blanca. Yo me quedo con la blanca, amigo. Me quedo con la blanca. Es más, yo creo que a todo el mundo le va a encantar la blanca. La blanca es única, amigo. Es bueno. O sea, digamos... Dígame, el padre sabe que le gusta la blanca. No, no. Dígase. El padre es que me gusta la blanca. No, 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 no. Eso lo tengo para mí solo. Pero le vuelvo a repetir. La blanca es única. La blanca es lo máximo la blanca. ¡Es... es... 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 ¡Es... es... es... ¡No, no, no, no! ¡No! ¿Quién es esa tal blanca que se deja quitar día y noche? Esa blanca ruca de miércoles, blanquiñosa, zometona. Blanca, maldita. ¿Por qué me has quitado un trozo de mi vida? ¡No, no, no, no! ¿Por qué? ¿Quién es la blanca? ¡Sí, la blanca! ¡Sí, la blanca! ¡Sí, la blanca! Tranquilita. Cuando él se refiere a la blanca, se refiere a las líneas blancas. ¡Ah, claro! Las líneas. Sí, que son blancas y amarillas. Esa blanca se refiere. Esa blanca. Estas son las blancas que pisas. Eso me refiero a las que piso día y noche. Me has hecho quedar como un tarúpido con la prensa. Te acabas de ganar. No, 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 no. ¿Te lo ganaste? No, 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 no. Mirá el desprecio Peter Ferrari 2010. ¿Cómo es eso? Mirá el desprecio Peter Ferrari 2010. Bueno, primero te miro. Qué asco. Luego hago que me sonrías. Y de un cachetadón. Te vuelo en la casetera con sonrisa y todo. ¿Qué buscas? Acá está imbécil. Qué barbaridad. Mi ruedo te desprecio. ¿Por qué tanto tráfico áfico? ¿Por qué tantas multas, ultas? ¿Por qué tantos infractores, peatonales, nales? Ese cago de vehicular no lo soporto, orto. ¡Ay! Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Quién me ha dicho una lisura? Es pecado. Penitencia. El padre Maricín acaba de entrar en penitencia. El padre, su vino y su rosario. Tiene razón. Rosario, tráeme el vino. Padre Maricín, su vino. Perdón, el ciego. Ay, Dios mío. Disculpe, ¿qué vino es? Vino el peatón. ¿Vino el peatón? Sí. Con cinco copitas se te chorrea el pantalón. Una copita. No, no, no. Pásame, pásame, pásame. ¡Vino el peatón, 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 el peatón. ¡Gracias!